Necesitamos hacer la secundaria Y vamos a ver si desbloqueamos la historia de Faye, que es lo que quiero ver y toda la gente quiere ver Y aparte de otro dragón que está volando acá, que ya matamos a uno, que es el carmesí Pero bueno, vamos a ver que show Primero voy a ver si se grabó esta huevada de acá Ok, si tenemos que ir en el bote a matar a tu tío, que está acá, vamos a ver Aunque debería ir a hablar con Sindri también para que mejore la armadura ¡Espacio! Emir, cuando estuve en Asgard, vi a Odin hacerles algo a unos Einharjard nuevos Parecían inertes hasta que él les lanzó un hechizo que les devolvió su identidad Sí, era un hábito suyo, incluso si estaban destinados al Valhalla Creo que al hacerlos recordarse a sí mismos, intentaba engañar a la muerte una vez más Aunque no me sorprendería que les regalara algo de autonomía Para ganarse su lealtad personal de por vida Güey, no me contó el rompecabezas, loco, mira ¿Te acuerdas que hicimos el rompecabezas ayer de esto? Mira, no me lo contó Bueno, no me importa, yo ya sé cómo hacerlo, así que no pasa nada Hay que matar al chango de acá, madre Porque esto es nuevo, ¿no? Si avanzamos más, estaremos justo encima del ogro Tenemos que estar preparados La tití, güey ¡Pelearemos! ¡Sí! ¡Entendido! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Y no hagas ruido! ¡Bauta! ¡Libérate, amigo! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Luzro un! Era nuestro, desgraciado oportunista Soy clase unido Vamos a buscarlo Bueno, matamos a este Pero se llevaron el premio Acabó el chango Eso quiere decir que puedo avanzar Aguanta, mira, callado Estarás con tu hijo pronto Gracias No veo la hora de verme la cara de nuevo Le daré este regalo Y le contaré sobre las valientes personas Que me ayudaron Ahora tú nos puedes ayudar ¿Qué viste ese día? Recuerdo entrar a una sala de hidromiel Y a Thor allí ¿Sabes por qué estaba ahí? Había rumores de que estaba buscando un puesto de avanzada de Bannir No quería problemas, así que salí deprisa Fue la última vez que lo vi Pero tal vez otros hayan visto más Me pregunto si Thor Vería a alguien en la sala de hidromiel ¿Crees que Thor iba a reunirse con Mamaki? Faye nunca bebió conmigo Y no debió hacerlo con él A veces no conocemos del todo Aquellos a los que amamos Ahí está, mira Otro diálogo de Faye Con el Thor Agarro esta de acá Creo que voy a subir a chingarme al dragón Eh, ok Ok, ok, ok Ok, tengo que hablar con ratatullo Ok, no voy a avanzar aquí Tengo que hablar con la rata, güey Porque ahí encontré dos ciervos acá Y creo que la rata me va a dar algo Vamos a ver Lo bueno es que el viaje rápido está cerca Es que me quedan para no perder Para no estar yendo y regresando De por sí no iba a ir con la rata Pero ya es el segundo ciervo que encuentro Así que ¿Por qué no, verdad? Ah, adivina qué Mientras Odín me enseñaba el lugar Sus cuervos los llevaron a Svartalfheim Y volvía a ver a Durlin En realidad trataba de hacer su trabajo Fingimos no reconocernos O al menos creo que él fingía El punto es que me pareció Que Odín no se había enterado De que Durlin nos ayudó a encontrar a Tierra De que Durlin nos ayudó a encontrar a Tierra Quería decirte que he leído algo en la biblioteca de Odín Sobre lo que se supone que hace Galahorn Si lo sopla un dios Suena por todos los reinos Y armoniza el espacio entre ellos Si se soplara en un lugar como el Templo de Tyr Sería como abrir las torres de viaje De todos los reinos al mismo tiempo Es una gran debilidad Me pregunto por qué no lo destruyó Algunos artefactos desafían la destrucción Bueno Deberíamos informar a Freya de esto Ven aquí a sonar esta campana El jefe querrá cualquier lingüen que tengas Así que ya sabes Toca la campana de una vez Qué suerte Justo necesito tu ayuda ¿Cómo me debiste? Este tiene una gran personalidad Por suerte tengo mucha experiencia con estos Habla El árbol creció Demasiado ¿Y? Si se expande mucho Las ramas podrían volverse tan pesadas que se caerían Y eso sería desafortunado teniendo en cuenta que sostienen todos los reinos No soy jardinero Qué conmoción No, no necesito de tus habilidades hortícolas Pero sí te pido que estés pendiente de los ciervos de las cuatro estaciones Por lo general, pastean sobre el árbol y lo mantienen arreglado Por desgracia, Amargada creyó que sería gracioso decirle a Arrogante que los liberara Si llegas a encontrar a los ciervos durante tus viajes Te agradecería mucho que me ayudaras a traerlos a casa Se lo pediría a una de mis ardillas espectrales Pero ellas, bueno, se comen el alimento que es para ellos Supongo que sucede porque es la comida más deliciosa de los nueve reinos Hemos visto a esos ciervos Genial, solo necesitas el alimento Cuando encuentres un ciervo, dale alimento para calmarlo Luego, uno de mis espectros lo guiará hasta aquí Y, ah, no te comas el alimento, por favor No lo haré Amargura me preguntó si era demasiado gallina para liberarlos De hecho, no soy nada de eso Así que no tuve alternativa, como verás Sí, por supuesto, no serías capaz Esto normalmente hubiese sido una broma inofensiva Sin embargo, Fimblebúlter evitó que los ciervos pudieran regresar Y ahora andan dispersos por lugares desconocidos ¿Valió la pena? Entonces, ¿tuviste suerte buscando el Linguins? ¿Y siempre fuiste una ardilla inmortal extremadamente grande o...? ¡Ja, ja, ja! Y también apuesto No, solía ser una ardilla común Del mismo tamaño de esas versiones espectrales de mí De hecho, era uno más del montón Un día me topé con el árbol y pensé que sería mi fin La víctima aleatoria de un acto de brutalidad depredadora Pero el árbol tenía otros planes para un ser insignificante como yo Pero ya divagué demasiado Te dejaré tranquilo, maestro Kratos Bueno, tengan cuidado No me pierdas hierbas hablando Eres la mejor Siempre has sido la mejor Oye, dile que es la mejor Amor ¿Qué cosa? El acertijo ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? Amor ¿En qué extrañas y locas relaciones has estado, Milir? Eso no tiene ningún sentido De acuerdo Ay, por... No me sermonearán en la naturaleza del romance un par de raros Se hace más grande entre más le quitas Todavía no hay respuesta Todavía no hay respuesta, pero está bueno eso Cuarenta Marca de cazador Oh, me falta Veintidós, veintitrés Puedo crear la de dragón, mira Veintiocho Uy No, 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 no Como una musa Espera Como Como una, ¿qué? Una musa Una veintiocho, huevón Treinta y cuatro No sabe su barduxa, no mames A ver Baja la suerte Me está bajando la vitalidad, pero momenta Sabiduría, cinturón No, 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 no No, me quedo con esto de acá Amuletos Bien 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 Ok, va uno de acá Ya tengo mis mejoras Ahora si vamos por el cierre, que está atrás Tengo que ir aquí, ¿verdad? Ay, ni me acuerdo Tiene que caer, huevón Ah, ¿a dónde vamos a salir de nuevo? ¿Nos dirigimos al cráter? Todavía tenemos asuntos pendientes aquí Los guerreros Seider todavía frecuentan el cráter Deberíamos darles descanso ¿Y qué más? Realmente sospecho que hay más espíritus testigos del enfrentamiento que destrozó su hogar ¿Suena bien? ¿Qué tal moradita? Mira, que hay un animal El ciervo de invierno Parece hambriento Vamos ¡Regresa conmigo! No me importa cuánta hambre tengas ¡Eso es! Tenemos más comida en casa ¡Vamos! Debo decir que es un buen cambio de ritmo ayudar a estos ciervos a regresar Por un momento me preocupó tener que matarlos Sí Tenías pensado matarlos y es que nos atacaban, ¿no es así? Sí Hay otro ciervo acá, mira No sabía que Vanaheim era húmedo ¿Es por el fin Volpúlter? En gran medida, eso parece Entonces Midgard tiene noche y frío sin fin Svartalfheim terremotos Alfheim tiene la luz intermitente Sin embargo, Asgard no sufre ningún efecto Odín tuvo mucho tiempo para prepararse Creo que no noté ningún cambio en Helheim ni en Muspelheim Quizá los reinos primordiales son menos susceptibles ¿Cómo crees que le está yendo a Jottenheim? Ah, ¿cómo podrías saberlo? Estimulo tu capacidad de especulación No lo sé Si no hay nadie para verlo ¿Importa? ¿Cómo crees que le está yendo a Jottenheim? Ah, otro cristal Será mejor quedarnos con él hasta que descubramos qué hacer con eso ¿Con qué otro venado? ¿Qué es el renao? ¡Auta! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Cuidado! ¡A la derecha! Che, venadito. Atreus, yo también volví a ver a Durian. Luego de que forjamos la lanza. ¿Cómo llegó ese venado, man? Odín apareció junto con él. Lo amenazaba como si supiera que nos conocíamos. Pero si Odín no supo todo el tiempo, entonces simuló no darse cuenta de lo que sucedía cuando fingimos no conocernos. Es un buen mentiroso. No, voy por ese venado. Voy por el dragón, ¿vale? No, voy por ese venado. Queda la mitad, Biceptimus. No me simpatizas. Me dicen mucho eso. Dos menos. Queda la mitad. Sé dónde está el tercero porque me doy cuarto. Luego veo cómo hacer el tercero, güey. Ah, pensé que podía subir. ¡Eh, mira, Pokémon! ¡Ja, ja, ja! Así que aquí llevan las huellas. ¡Ah! 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 Un dragón se alimentó aquí. Las criaturas aquí no son tan grandes. Un dragón debe haber comido constantemente para sobrevivir. ¡Ah! 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 Es un tipo de... jaula. Eso parece Que esta cosa de Ciudad de posibilidad Otro cristal misterioso más Ok, estamos cerquita Lo bueno que ya animales Nivel 5 me la pelan ya Uy, mira Señor, señor, señor Mío Estamos encontrando Unos lugares muy interesantes ahorita Tengo esta palanca acá Ay, bueno, terminamos esta misión secundaria Vale Padre, ¿cuál fue la cosa más grande Contra la que peleaste? No lo sé ¿No lo recuerdas? ¿Por qué lo preguntas? No lo sé Para comparar No es una competencia Es decir, no todavía No sé Favores, ¿verdad? Tengo que llegar al terreno a dragones, es aquí, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no podamos atraerlo de alguna forma. De repente hay que poner comida, ¿no?, en esa plataforma y subir. Es lo que se me ocurre. De repente ya no hay los monstruos que nos siga y... Siento que hay un monstruo, weón. ¡Detrás de ti! ¡Auta! ¡Izquierda, hermano! ¡Auta! Supongo que hay que traer las bestias, ¿verdad? Se me ocurre, weón. Que me sigan las bestias y subo la maquinola ya, ¿no? ¡Ata, weón! Nos sale el monstruo por aquí. Se me ocurre hacer eso. O sea, si no es eso, pues no sé qué otra cosa puede hacer. Porque ahí Grato dijo como que, mira que come animales pequeños o una cosa así. Y esos perros de estas que spamean a cada rato. ¡Cometa esos perros! Sube el coso ya, ¿no? Vamos. Vamos a hacer esto de aquí. Aparecieron ya. Venga, 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 venga. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Si ya se preocupa, activo, cabrón Aúna Se trata de ti, cuidado Sube, concha tu madre No mames No seas mamo Ya tengo la idea, pero puta madre Vamos Ya se, ahí está Ahí está la respuesta Ahí está la respuesta Ahí está la respuesta Cambia Venga, acá, basura Ya, no me jodas No me jodas Güey, estoy acertando, pero este pendejo no me deja Voy a joder Voy a joderle a este baboso Funcionó Regresemos a la guarida del dragón Podemos Ok, el dragón está arriba Ahora, ¿cómo? Subimos ahí No me jodas No me jodas Ah, ¿cómo mierda Si vamos ahí ahora? Ya sé que era por aquí mismo, pero No me deja No me jodas Oh, no me jodas Oh, God Vamos por aquí No, me estoy alejando más, no es por aquí, pensé que era acá Bueno, vamos Me he puesto una soga o algo, ¿no? Para subir y ya Hermano, quería preguntarte Tu tierra natal, escuché que allí los dioses poseían todos los poderes que pudieras imaginar Relámpagos, fuego, todo el paquete Como yo, durante muchos años Oh, ¿por casualidad recuerdas algo de esa magia? No, trate Freya dijo que la magia está ligada a la tierra Al morir tu tierra natal, puede que tus poderes se hayan ido con ella Ah, bueno, probablemente sea lo mejor Que el pasado se quede en el pasado y todo eso Hmm Buen dato ese de los poderes de Kratos, ¿eh? Ahora ya saben por qué no tiene poderes No, 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 no La mierda, es una cosota No, está muy difícil, ya lo vi No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escamas! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡¿Qué sucedes?! ¡Gracias! Diría que reduzcamos la población de dragones de este cráter. Yo pude notar la diferencia. Los animales están mucho menos asustados. ¡Una escoria! Entonces, ¿qué tenemos? El sendero de los muertos. Tres armas legendarias. ¿Tienes una favorita, padre? No. Son herramientas para tareas específicas. No tiene sentido tener referencias. Me gusta el hacha. También me gusta el hacha. Aquí vemos el hacha. No. Todo el hacha. Un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermano, no te gustan los acertijos, ¿verdad? No. O es solo que no escuchaste ninguno bueno. Oye, soy alto cuando soy joven y bajo cuando soy viejo. ¿Quién soy? Una vela. Sí. ¿Ya lo habías escuchado? No. Ah. Bueno, ¿te gustó? No. Si seguimos por este camino, creo que llegaremos al agua. Guarida del dragón. Sí. Solo me aseguro de que sepas a dónde vas. Gracias. Tenemos que pasar esas enredaderas de alguna manera. ¡Gracias. ¡Viva. ¡Viva. Fuera. ¡Viva. Esta parte castrosa, güey. ¡Auca! El camino está libre. No tiene que investigar abajo todavía, ¿eh? Ahí. Ah, él es del ataque, vergas. El camino se abrió. Sospecho que el dragón tiembla en sus escamosas botas. Acá no se han olvidado que ya mete al dragón. Cuando nos acerquemos al dragón, será morir o matar. ¿Entendido? Sí, padre. O es otro dragón. Oh, no, es otro dragón. Maldita sea. ¡Vamos! ¡Auca! ¡Aca! 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 ¡ Que frío, ¿están bien? ¡Auca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuck! ¡Arriba! Oh wow, no me dejó. Hermano, levántate hermano. Sí, sí lo puedo ganar, con un poco de práctica y esquivando ese ataque. Sí, sí le puedo ganar. Pero espero que me den una pista Sobre la misión de Fade al matar al dragón Porque no sé dónde más investigar Bueno, sigamos ¡Vamos! ¡Padre, cuidado! ¡El muñón de mi cuello se escanchó! ¡Ausa! No, ya la caí ¡Ausa! ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! Me metió como cuatro ataques, cuatro picotazos mal ejecutados de parte mía No hice parry bien ¿Por qué? Por maricón Vamos a ver No le pasará, tranquilo Por ser como el robo de Genshin ¡Vamos! ¡Ausa! ¡Vienen detrás de ti, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ausa! ¡El muñón de mi cuello se escanchó! ¡Apuga puerta! Hermano, levántate, hermano Es que me echa poco gelado Vamos ¡Arriba! ¿Qué pedo, men? ¿Por qué no se lo ve? ¡Qué frío! ¿Están bien? ¡Falkele! 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 Vienen detrás de ti, hermano Es mejor salir Ok, la ya tengo que estar muy, 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 muy cerca Muy, 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 muy cerca Ahí Cuidado, detrás de ti Puta madre La puta hacha de mierda Vamos Hay que tirar el hacha bien acá No es como el otro dragón que venía y ya No, acá tiene que ser más exacto Pero estamos mejorando poco a poco Vienen detrás de ti, hermano La puta que lo parió Dale bien, por favor Dale bien, dale bien, dale bien, dale bien Dale bien Aquí viene, detrás de ti Es que la puta hacha de mierda Menor a que se viene Que sea muy exacto Vamos Intercambio flechas Ahí viene No, acá está El muñón de mi cuello se escarchó Hermano, levántate Hermano Hermano Voy a intentar una vez más Si no, vamos a ver Si no puedo ganar, me falta concentrarme Nada más Aquí viene detrás de ti ¡Suscríbete! ¡El muñón de mi cuello se escarchó! ¡No me ajusta el escudo! ¡No me ajusta el escudo! ¡No me ajusta el escudo! Hermano, levántate, hermano Ok Voy a dejar de grabar